Música Conocida por su desinhibición, Jimena Varón volvió a la pista de Bailando 2018 y esta vez se divirtió bromeando con su look para bailar el folclore. Nunca estuve con tanta ropa, estoy con claustrofobia. Lanzó, divertida cuando llegó a la pista vestida con una larga pollera muy al estilo de los ritmos autóctonos de nuestro país, dejando de la lado sus ropas más sensuales. Me fue muy ajeno todo. Fue hermoso conocer las raíces. Punto. Al principio medio que, tuerqueaba, y Mitch Hots me decía, eso no, comentó, con humor sobre cuánto le costó adaptarse al ritmo. Música